Estamos realizando uno de los talleres de co-creación que hacen parte de la ruta turística, en este caso es un taller de gastronomía y la idea es crear con los ingredientes de la región nuevas formas o nuevos platos. Hemos hecho una sopa, una sopa a base de cilantro, de pimentón, de milas de pollo y por último hemos hecho también una salsa de cilantro a base de queso parmesano, crema de leche para incorporarlo a una trucha, un refresco que se llama maracumango, es un jugo que lleva mango, maracuyá, bulupa y también lleva crema de coco. Estamos en el codiseño de la ruta turística del municipio de Praudera, estamos aquí en clases de culinaria con emprendedores praereños, en este momento tenemos el apoyo del embajador de la gastronomía peruana, es la mejor gastronomía que tiene Sudamérica a nivel internacional. Ya estamos haciendo a lo que nos vamos a dedicar, lo estamos demostrando realmente ya. Representa posibilidades, representa alternativas que tenemos para seguir adelante y para hacer del turismo un avance para Praudera. Nos vemos muy satisfechos porque es un futuro prometedor, o sea, se ve interesante y creo que vamos a lograr el propósito con esta ruta gastronómica. La intención no es que desarrollen el plato como tal, sino que partan de esa idea para poder hacer, bajo su propio criterio, desarrollar una idea de gastronomía o de plato, por así decirlo. Entonces, aprender todo eso y apoyar estas iniciativas, sin duda son un gran aporte de nuestro avance en la ruta turística para un mejor servicio al cliente, para tener más calidad y para que nuestro turismo sea exitoso el día de mañana.